Buenas, en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo meter la marcha atrás en un Hyundai Kona. Lo que tenéis que hacer es, bueno, obviamente pisar el embrague y coger la marcha, y aquí tiene un botón. Lo pulsáis, que al final es como subir para arriba, y metéis la primera, el equivalente a la primera. Si la habéis metido correctamente se os tiene que aparecer la pantallita para echar la marcha atrás. Si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta y suscribiros al canal. Gracias.